La tarde de este martes se llevó a cabo una rueda de prensa en el restaurante El Rincón Tapatío. Ahí se presentó el proyecto Vive la Moda Tabasco, el cual contará con la participación de siete diseñadores tabasqueños. En punto de las seis y media de la tarde, con la presencia de medios de comunicación, se dio inicio a este evento donde se destacó la pasarela que se llevará a cabo el 30 de septiembre en punto de las 7 p.m. en la Plaza City Center, donde invitados podrán conocer las tendencias de moda que tiene el talento tabasqueño. El motivo de este proyecto es destacar y apoyar a los diseñadores del estado, por lo que ese día habrá un showroom donde podrán adquirir sus creaciones. Cambios de cinco a seis minutos realizarán modelos en la pasarela espectacular que se montará. Luisa Treviño, conductora de Fórmula Noticias Tabasco, fue la encargada de la dirección de la rueda de prensa donde se presentó este novedoso proyecto de moda. En su momento, la subdirectora comercial de Grupo Presente Multimedios, Navila Velasco, destacó la importancia que tiene este evento y el impulso que se les da a los diseñadores locales. Vive la Moda es una iniciativa que busca impulsar talentos tabasqueños en el sector de la moda. Buscamos darlos a conocer, darles esa patada de éxito, que Tabasco sepa que hay gente que está haciendo las cosas bien en el término de moda. Buscamos también que tengan un lugar donde adquirir sus productos, hay unos que solamente los encuentran en línea. Y pues los invitamos a este 30 de septiembre a que nos acompañen y a quienes estén interesados el próximo año, de formar parte de este movimiento que se acerquen a nosotros, queremos conocer a estos nuevos talentos. Uno a uno, los diseñadores integrantes en esta rueda de prensa compartieron el motivo de su participación en Vive la Moda Tabasco. La ropa es una ropa trascendental que le está buscando dejar marca, quiere estar por encima de la moda. Del 30 de septiembre podrán observar una sorpresa que les tiene preparada muy grande, donde podrán observar nuevas tendencias y sobre todo nuevos diseños de parte de él. Los diseñadores mexicanos no tenemos ni apoyo, no tenemos ni industria de la moda, ni tenemos donde vender nuestros productos. Las pequeñas que están empezando pues no tienen ese apoyo. Entonces, el proyecto busca tener lugares donde poder distribuir nuestra ropa, donde venderla y hacerla crecer. Una colección de vestidos, blusas. Pueden visitar la página www.infula.com y checar todo lo que estamos haciendo. Estoy muy contenta de poder participar en este proyecto. Muy emocionada con todos los demás diseñadores de que esto salga súper bien, que tenga el mejor nivel para darle este el realce a los diseñadores tabasqueños que se merecen. Para Grupo Presente Multimedios, Carmen Ramírez.